El Pleno Municipal ha aprobado con los votos a favor de los grupos socialistas y andalucistas la relación de obras a incluir dentro de los programas de fomento de empleo agrario y fomento de empleo estable. La inversión en material y mano de obra alcanzará los 750.000 euros. La programación incluye obras de mejora en las zonas de Senda Ancha, Rojas Marcos, Padre Alvarado, Madre Teresa de Calcuta y Parque de Chatodam. Además, la Delegación de Urbanismo incluirá en la planificación la actuación en zonas como el Arenal, tras recibir la petición desde el Grupo Andalucista. El segundo plan desarrollará actuaciones de control de plagas en zonas verdes y actividades de promoción turística. En ambos casos, el objetivo de los programas es generar empleo y ejecutar obras o servicios de interés social. Ambos programas han sido aprobados con los votos a favor de socialistas y andalucistas. Estos últimos destacaron que ambas iniciativas supondrán un respiro para los beneficiarios de los programas. Solicitar subvenciones para el desarrollo de varios proyectos que, en definitiva, vienen a resolver algunos problemas que existen en diversas barriadas de Marchena. Fundamentalmente, van a hacer arreglos de acerado, arreglos de parques, de jardines, de mantenimiento en general. Y, hombre, creo que el objetivo fundamental, lo que mayor habría que recalcar de estas subvenciones es que son casi 715.000 euros que van a venir para paliar un poco el desempleo, para que familias que lo están pasando muy mal puedan obtener un pequeño desahogo. Habrá algunos que obtengan un desahogo prácticamente para todo el año, pero después habrá también un gran número de personas las cuales podrán obtener uno o dos meses de trabajo, lo cual pues será un balón de oxígeno para familias que hoy en día pues lo necesitan mucho. Así que creo que eso es lo fundamental y, lógicamente, pues cuenta con el respaldo del Grupo Andalucista. La portavoz socialista destacó que con ambos programas se generan perspectivas de empleo para desempleados y se acometen inversiones en mejora de espacios públicos. Es un respiro para muchas familias, como ha dicho el portavoz del Partido Andalucista, y, hombre, y es importante que hacemos una doble labor. Una primera labor que es muchas personas a conseguir un pequeño recurso, y la segunda, hombre, que muchas de nuestras calles que necesitan mejora y arreglo, pues tenemos realmente con este proyecto un gran aliciente. Después, en el segundo proyecto estamos hablando del plan de empleo estable, esto es durante más tiempo, en el cual tenemos un primer plan de empleo estable que hemos presentado, que es el de control de enfermedades y placas en áreas verdes. Aquí, que sepamos, en este último año hemos actuado sobre todo en las palmeras con el tema del picudo. Y después, en Conociendo Marchena ganamos todo, sobre todo el desarrollo turístico. Como sabéis, Marchena, el tema turístico tenemos que potenciarlo, y yo creo que el tema del plan de empleo estable también debemos entrar en otro tema, no solo en mantenimiento de áreas verdes, sino también en temas turísticos. Por último, el Pleno ratificó su adhesión al Convenio Plurianual de Concertación con la Diputación Provincial de Sevilla de Asistencia Concertada, en la que, a través de fondos provinciales, el Ayuntamiento podrá acometer, definir y decidir los programas y actividades que ejecuta con estos fondos provinciales.